Hola amigos, en este vídeo hablaré acerca de Elga Freire, la hermana Elga Freire, y lógicamente que tenemos que comenzar desde el principio, sobre todo para quien aún desconoce el tema o no está muy enterado. A ver, toda la información que aquí expondré fue dicha por la propia Elga, en un diálogo que ella sostuvo con una activista y ex testigo peruana llamada Janet Benítez. Así es que, desde ya, quien quiere ir a la fuente original puede entrar a los links que pondré en la descripción de este vídeo. Por supuesto, también agradecer a Janet por hacer público este caso. Escuchemos de la misma Elga, su inicio y su salida como testigo de Jehová. Duré 30 años dentro de la organización. En el 2016 a mí me expulsaron de la organización. Ok. ¿Y los cargos? Por apostasía. Por apostasía. Elga pertenecía a la congregación de la ciudad de Cabrero, una pequeña ciudad a unas 5 horas al sur de Santiago. Y es durante este mismo periodo de desvinculación de la Watchtower cuando ella conoce a Janet, con quien comienza una muy linda amistad virtual. Ambas se conocen porque pasaron procesos judiciales similares dentro de sus congregaciones, y compartían vivencias similares. Sin embargo, es Janet la que finalmente quedaría impactada con el testimonio de Elga. Tenemos que comenzar diciendo que la expulsión de Elga no fue cualquier expulsión. Ella fue expulsada por apostasía. ¿Y los cargos? Por apostasía. Por apostasía. La expulsión por apostasía dentro del mundo de la Watchtower es quizás la más grave de todas las expulsiones. Tú puedes ser expulsado por adulterio, vicios, fornicación e incluso delitos mayores, pero estos quedan pequeños a la expulsión por apostasía. El apostata, bajo la cosmovisión de la organización, es lo peor de lo peor. Para ellos, una apostata es una persona que no solo se revela contra la Watchtower de Belandrack Society, sino que también lo hace contra Jehová, Jesús, los ángeles, etc. Y no solo eso, sino que al volverte apostata, automáticamente te pasa salvando de Satanás y sus demonios. Es decir, estás con nosotros y eres nuestro amigo, o estás con Satanás y eres nuestro enemigo. De hecho, la cúpula de la Watchtower anhela la muerte de los apostatas. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, pues nos alegra que ya no estén. Especialmente los apóstatas, que en su día dedicaron su vida a Jehová y después se pusieron de parte de Satanás el diablo, el mayor apóstata de todos los tiempos. Ahora, ¿cómo puede una persona ser una apóstata? Básicamente de dos maneras. La primera es cuestionar o poner en tela de juicio cualquier dictamen, doctrina o enseñanza que salga de la sede mundial de la Watchtower ubicada cerca de Nueva York. Y la segunda es, lisa y llanamente, no reconocer, hablar mal o calumniar al llamado cuerpo gobernante o esclavo filo y discreto, estos hombres que están a la cabeza de la organización. No importa los motivos que tengas, no importa los fundamentos que tengas, si cuestionas las doctrinas o si cuestionas al cuerpo gobernante o esclavo fiel y no cedes en tu posición, da por hecho que terminarás siendo expulsado por apostasía, y con mayor razón si compartes tus pensamientos con otros. Ahora bien, ¿a qué conclusión había llegado Elga para que fuera considerada una apóstata y ser expulsada? Que reconocer eso porque ese era el organismo que Dios tenía acá en la tierra para dar el alimento a su debido tiempo y cosas por ahí. Que Dios tenía un pueblo, a que la tierra y que ese organismo era el que uno tenía que ser leal y no cuestionar. Elga puso en tela de juicio la posición del esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante. Resumiendo muy en breve, la Watchtower toma la cita de Mateo 24, 45, en donde Jesús cuenta la parábola del esclavo fiel, y estos la interpretan como una profecía, la que se tendría que cumplir dos mil años después. Por cierto, el concepto de cuerpo gobernante ni siquiera aparece en la biblia, y es este cuerpo gobernante o esclavo fiel quien hoy dictamina y autoriza todas las doctrinas de la organización. Por supuesto, se espera de los miembros de a pie una completa sumisión. ¿Pero esto acaso no es cuestionable? Yo siempre tenía algunas dudas con respecto, por ejemplo, a la generación de 1914, y yo siempre, siempre, yo enseñé de que íbamos a ver el fin del sistema, la generación del año 14. Iba a pasar con vida el nuevo mundo. Yo esperaba eso, eso. Eso fue como el año 2000, porque más o menos se sacaba cuenta de la edad de las personas. Sin nada. Y cuánto tiempo duraba más o menos una persona, hasta 80, 85 años. Otra cosa que cuestionó Elga fue la reinterpretación del concepto generación de Mateo 24-34. Y sí, la Watchtower ha reinterpretado este concepto en al menos seis ocasiones, y en cada una de ellas esto ha sido catalogado como una verdad, la cual dura un tiempo para luego ser reinterpretada. Aquí te dejo un video en donde repaso cada una de ellas de manera muy breve. De hecho, Elga conoció a los testigos en el 83, se bautizó en el 86, y en el 84 salía a la atalaya, 1914, la generación que no pasará. Que como bien explica Elga, hacía alusión a aquella generación literal de personas que vivió en 1914 y que presenció la primera guerra mundial, la cual por supuesto también vería el Armagedón. Elga dice que predicó y enseñó esto, lo cual es completamente real, ya que los testigos de Jehová desde la década de los 50 hasta mediados de los 90 enseñaron esto, pero en el 95 esto sería reinterpretado, para luego ser cambiado en el 2008 y finalmente en el 2010 con la generación traslapada. Y bien, ¿acaso esto no es cuestionable? Elga también se refiere al traslapada. Al hecho de no entender el trasfondo de la llamada generación traslapada. Y estoy seguro que el 99% de los testigos de Apié tampoco la comprenden, solo la aceptan. Y como bien lo dice Elga, el traslape no es otra cosa que un método para hacer estirar al máximo la doctrina. Por cierto, el concepto de traslape ni siquiera aparece en la Biblia. Por lo tanto, ¿no es esto también cuestionable? Sin duda que la entrevista señala también otros motivos que la llevarían a ser tachada de apóstata, los cuales pueden ustedes checar posteriormente. Sin embargo, al momento de realizarle este comité judicial pre-expulsión compuesto por tres ancianos, le dan a Elga la oportunidad de apelar. ¿En qué consistió esta apelación? Si yo quería, podía apelar a la decisión que ellos tomaron. Yo hice una carta de apelación porque yo no quería que me cortaran mi familia. O sea, el trato con mi familia iba a quedar a un lado. Mi marido me dijo, apela, me dijo, ¿para qué? ¿Por qué no agachaste las orejas? Me dijo, ¿para qué te pusiste a alegar con ellos? Porque yo le rebatía lo que ellos me desean, porque yo tenía argumentos sólidos para defender mi posición que yo tenía. Entonces, mi marido me dijo que hiciera una carta de apelación. Yo la hice también por mi familia. La hice, pero no tuvo ningún resultado porque nuevamente me hicieron un segundo comité y ahí me preguntaron si yo estaba arrepentida, si yo reconocía de nuevo con el tema y yo no podía, no podía. Ellos querían que te retractaras. Que me retractaras, exactamente. Y ahí me expulsaron. Según el libro de ancianos Pastore en el Redaño de Dios, el protocolo a seguir posterior a una apelación es reconsiderar la situación, para finalmente responder dos preguntas claves. La primera de ella es, ¿se provó que el acusado cometió un pecado que merece la expulsión? En el caso de Elga, la expulsión era prácticamente un hecho, porque ella había cuestionado seriamente al cuerpo gobernante, así como varias doctrinas cambiantes. Además, compartió sus pensamientos con sus hijos, y sería su hijo Andrés, anciano de congregación, quien acusaría a su madre con los demás ancianos. La segunda pregunta es, ¿demostró el acusado un arrepentimiento acorde con la gravedad de su pecado en la audiencia con el comité judicial? Si los ancianos hubiesen estado con un ladrón, este se podría haber arrepentido en 10 segundos, y quizás no habría sido expulsado, porque todo el mundo sabe que robar es malo, es algo socialmente repudiable. Lo mismo hubiese pasado con un caso de adulterio, una riña, etc. Sin embargo, el caso de Elga era distinto, ya que cuestionar o no aceptar a los líderes de un grupo, no es algo que fuera de la Watchtower sea repudiable, como lo es dentro. Además, no es que Elga se hubiese levantado esa mañana con ganas de cuestionar a la organización. Esto venía tras un largo tiempo de estudio, investigación y meditación de parte de ella. Por lo tanto, sencillamente el que Elga se arrepintiese así como así, según la segunda pregunta, no estaba contemplado. Así es que ella es expulsada oficialmente por apostasía. Algo a tener muy, pero muy, pero muy en cuenta, es que Elga jamás cuestionó a Jehová, jamás cuestionó a Jesús. Elga cuestionó a un grupo de hombres de carne y hueso tan imperfectos como tú o como yo, y las decisiones de estos. Ahora bien, ¿cómo reacciona la familia de Elga posterior a su expulsión? Mi familia lloró y enseguida ya no me habló nunca más. En una frase tan corta, Elga dice mucho. Su familia llora y luego sencillamente le deja de hablar. Ahora, ¿es tan así la expulsión? ¿De verdad se cortan los vínculos familiares? La atalaya del 15 de enero del 2013 es categórica a la hora de confirmar esto. Obedezca a Jehová y corte la relación con su familiar expulsado. No busca excusas para pasar tiempo con él o para seguir comunicándose con él por teléfono o por internet. Esta declaración tan tajante contrasta con lo declarado en la sección de preguntas frecuentes de la página oficial de la Watchtower, ya que aquí se dice que si por ejemplo él expulsado es un hombre, esto no afectaría mayormente en la relación que éste tendría que seguir teniendo con su esposa e hijos. Esta simpleza y aparente normalidad se debe a que la sección de preguntas frecuentes está dirigida principalmente a quien no conoce del todo a los testigos de Jehová. A ese mundano que podría mostrar cierto interés explorando la sección de preguntas frecuentes en la pestaña sobre nosotros. Y de esta manera pudiera concluir que la expulsión no es un asunto de tanta gravedad o relevancia como los opositores lo muestran. Sin embargo, en las revistas de estudio las declaraciones son distintas. Aquí son tajantes y no dejan espacio a las dudas. De hecho, se le dice al testigo que ni siquiera busca excusas para comunicarse vía teléfono o internet con algún familiar expulsado. Sí, se habla de familiares, quienes viven con nosotros, no de parientes que quizás vivan distantes de nosotros. Y esto lo podemos ver en un video de la propia organización, en donde una hija expulsada llama a su madre por teléfono. Y ésta, a pesar de ver el llamado, simplemente la ignora y no le contesta. Es obvio que estos videos han sido hechos para que los testigos de a pie los pongan en práctica. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si la hija hubiese estado escapando de algún psicópata y en su desesperación haya querido llamar a su madre buscando apoyo? Es más, ¿qué habría pasado si ella, sumida en una profunda depresión y a punto de suicidarse, haya querido llamar a su madre una última vez para despedirse o ser consolada por ésta, evitando así una posible tragedia? Cuando las cosas se analizan desde una perspectiva mucho más amplia, los pensamientos radicales cambian. Ahora, si volvemos a la atalaya antes mencionada, ésta les dice a los padres con un hijo expulsado que amen a Jehová incluso más que a sus hijos. Por supuesto, ¿qué significa para la Watchtower el amar a Jehová? Básicamente, seguir al pie de la letra las doctrinas y puntos de vista que la propia organización dictamine. En el caso de Elga, al cuestionar a la organización, no solo fue tildada de apóstata, sino que además como una persona que había perdido el amor por el creador del cosmos, Jehová. Así es que, ¿exagera a Elga al decir que sus propios familiares le dejaron de hablar posterior a su expulsión? Por supuesto que no. Una vez expulsada, Elga se muda a casa de su madre para cuidar de ésta, quien estaba bastante enferma, y en el intertanto asiste a una asamblea de los testigos de Jehová, para principalmente recuperar a sus hijos. Pero como era de suponer, nadie le habló, ni siquiera a sus hijos. Su madre, lamentablemente, falleció durante aquellos días, y la familia testigo de Elga se mantuvo bastante al margen de la situación, sobre todo Andrés, su hijo y anciano de congregación, quien no mostraría ningún tipo de empatía mayor para con su madre, ni para con su abuela recién fallecida. Este episodio sería clave para que Elga decidiera no intentar más buscar a sus hijos. Ella comprendió finalmente que lo más importante para ellos era la organización, y no ella. Y eso fue el detonante para que yo nunca más, nunca más volviera a intentar regresar a la organización. Dije yo, ¿de qué amor? ¿De qué amor hablan si mi propio hijo me está rechazando en estos momentos cuando yo estoy perdiendo mi mamá? Respecto a su esposo, quien también había sido anciano de congregación, fue el más abierto a la hora de relacionarse con Elga después de ésta ser expulsada. Pero finalmente, éste también se terminaría distanciando de ella, ya que esto claramente pasaba a llevar el mandato de la organización. Él quería que yo siguiera yendo al salón, y le dije que no, que cómo me iba a ir a humillar ahí si ya me habían expulsado dos veces, en el sentido de que la primera vez me expulsaron después cuando yo hice mi carta de apelación, tampoco la consideraron. Entonces, y más encima, el desprecio de mi hijo cuando mi mamá murió. Ya. Él me decía, si, ¿dónde iríamos si no vamos a, si esta no es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Así es. No hay otra, me decía. Yo le decía, no, si Dios no está en un lugar físico, uno puede buscar a Dios en su propia casa, en la casa uno puede, puede tener una relación con Dios. Así es. Pero no, finalmente se fue con la hija, se fue con mi hija mayor. Con el alejamiento de su esposo, Elga quedó completamente sola, y claro, era una apóstata a la que según el mismo cuerpo gobernante, le esperaría la aniquilación. Otra de las cosas que señala Elga, que luego ustedes pueden checar, es al tremendo esfuerzo que ellos como individuos, como congregación hicieron, para levantar el salón del reino de Cabrero, con dinero recolectado entre ellos mismos, donaciones materiales de ellos mismos, mano de obra voluntaria de ellos mismos, y de hermanos de pueblos cercanos. Por ejemplo, un abuelito que falleció, era muy amoroso el abuelito, él la amaba mucho a Jehová. Él donó unas piedras grandes, una camionada de piedras grandes para hacer el rabiel. Entonces, empezamos a trabajar, a hacer el salón con nuestros propios fuerzas. Vinieron hermanos de afuera a ayudar a trabajar, a hacer el salón, a pegar ladrillos. Yo me acuerdo, en ese tiempo yo ayudaba a Turiena, a Echalarena, a Dolba, que daba vuelta. Hicimos el salón. Hicimos el salón, me acuerdo, con contribuciones. Venían hermanos de otras partes, a ayudar con su obra de mano. Tengamos en cuenta que todo lo que el individuo hace por la organización, es voluntario y no remunerable. Desde salir a predicar, hasta la construcción de salones. Y cuando el dinero no alcanza para esto, que suele ocurrir en la mayoría de los casos, se suelen pedir préstamos monetarios a la misma organización, o a sus sucursales en los países. El cual, por supuesto, tiene que ser devuelto. En el caso del salón del reino de Cabrero, Elga cuenta que se pidió una elevada suma de dinero, pero que cierto precursor especial sacaría ventaja de la situación, llevándose una buena parte del botín. Por supuesto, ustedes lo pueden checar con más tranquilidad. Ahora el tema del préstamo, se tuvo que pagar, duramos siete años pagando ese préstamo. La congregación cargó con ese monto que se llevó. Claro. Una pregunta. Claro. Ustedes compran el salón del reino. Los hermanos compran el salón del reino. Con su propio bolsillo, ellos compran el salón del reino. Ahora, después, ese salón del reino, ese terreno, o ese edificio, ¿vas a ser propiedad de quién? ¿De los hermanos o de la organización? No, de la organización. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? A mí no me parece bien eso, porque se supone que eso tendría que ser de la... ¿De los hermanos? De los hermanos de acá, de Chile, que construimos el salón, ¿me entiendes? Claro. Pero eso, ese salón se dedicó, y los que son dueños son la organización. Sin embargo, como decía, estos préstamos tienen que ser devueltos por los mismos miembros de a pie, y aquel dinero sale de sus mismos bolsillos, a pesar de que el salón del reino pase ahora a ser propiedad de la misma organización. Sí, la escritura de la propiedad en cuestión, una vez construida, pasa a nombre de la propia Watchtower, quedando de este modo como un activo inmobiliario para esta. Y por cierto, si en un futuro la propiedad y el terreno se venden, todas las ganancias irían a parar a las arcas de la organización. Los hermanos de a pie, por supuesto, no tocarían ningún pedazo del pastel. Todos los arreros, si algún día se quiere hacer algo con ese terreno, lo hace la organización, y no los hermanos que se sacaron el ancho para poder comprar ese terrenito y tenerlo como lugar de riñón. Exactamente. Claro. Y lo otro que me parecía muy raro, porque yo decía, pero no puede ser, porque mi marido, como era anciano en ese tiempo, venía el superintendente, estaba cierto tiempo, decía, oh, le falta pintura, salona. Hay que pintar, hay que pintar la reja, hay que arreglar los baños. Total, muchas mejoras. Pero esas platas salían de nosotros, de la congregación. Entonces yo decía a mi marido, oye, ¿por qué nosotros tenemos que estar dando plata para arreglar el salón, si el salón es de la comunidad y la comunidad tendría que dar ese dinero para poder mantener el salón? Entonces mi marido decía, no, es que como nosotros estamos ocupándolo, nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los gastos de pintura, de mantención, en fin, ¿te fijas? Y así siempre, siempre, todos los años que falta esto, que había que comprar sillas, todo salía del equipo sonido, todo de nosotros, de la congregación. Los televisores también que se compraron, todos salían de ustedes. Ellos no mandaban ni un peso, nada. Nada, ellos, la comunidad nunca mandó un peso para comprar elementos del salón, nunca, nunca, nunca. Todo salía de los demás, de nosotros, de toda la congregación. Elga propone un tema no menor, los gastos internos de la propia congregación, los que por supuesto son financiados por ellos mismos. Y como también se menciona, la Watchtower desde los Estados Unidos o las sucursales de los países, simplemente no pondrá ni un peso a cualquier gasto o inconveniente, y en el caso que lo hagan, serán netamente préstamos. Nosotros, como personas individuales dentro de la congregación, habían hermanos muy amorosos. Por ejemplo, el que tenía vehículo, ponía su vehículo para ir a buscar al abuelito que vivía más lejos. Era la cosa de los hermanos, pero acá, como organización, no, nada, no ayuda en nada. Incluso para la Teletón, tampoco, ellos aportan nada para ese organismo, en circunstancia de que cuantos hermanos se van a atender ahí para recibir ayuda de la Teletón. Cuando hubo el terremoto, el 2012 también era lo mismo. Ellos no ayudaron nada, la sucursal nada, los hermanos unos con otros sí, pero ellos nada. Pero sí, muchos se beneficiaron de lo que el gobierno de ese entonces daba a las personas damnificadas, pero la organización no, nada. A pesar de ella no ser parte de la congregación, Elga es muy consciente de la solidaridad que muchos hermanos de APS tienen entre sí, quienes puede que se ayuden en circunstancias difíciles. Sin embargo, esto sucede principalmente entre testigos, y en su mayoría las ayudas económicas provienen de sus mismos bolsillos. La situación tiene que ser extremadamente puntual o grave para que la sucursal de cada país coordine otro tipo de ayuda. Ahora, esto es en la interna, porque como bien señala Elga, fuera del cristal de la organización, no existen las ayudas de caridad al prójimo, a pesar de que muchos testigos se han beneficiado de estas. Tengamos presente que el discurso de los testigos de Jehová se basa en que su amor al prójimo lo demuestran predicándoles, para de esta manera bautizarlos como testigos y así salvarlos de ser destruidos en el Armagedón. En el caso de Elga, los años fueron pasando, sus hijos no se acercaban a ella, y como todos sabemos, a principios de 2020, la pandemia del COVID-19 se comenzaría a expandir rápidamente, y Chile no sería la excepción. Por lo que Elga, de casi 70 años y en la categoría de adulto mayor, se encontraba evidentemente en situación de riesgo frente a la pandemia. Ahora, ¿cuál es la reacción de sus hijos testigos frente a esto? Imagínese que mis hijos, que viven a una cuadra y media más o menos, no viven cerquita de mi casa. Ah, eso cuéntame. Sí, claro, pero ni siquiera se han acercado por intermedio de otras personas, ¿por qué no le lleva esto a mi mamá? A lo mejor necesita algo, si necesita que le compren, que le compremos algo. Nada, nada. Una muestra de cariño para mí, de humanidad, nada. Entonces yo, no, yo nunca voy a regresar a una organización tan desamorada que ellos predican mucho el amor, pero en la práctica, yo si no fuera por mi vecina que está al frente, me dice, vecina, yo voy al centro, ¿quién me encarga algo? Y otra amiga que, bueno, ahora no he venido porque como hay que estar en casa, no hay que visitarnos ni nada por el tema este de los contagios, pero ella me llama, me llama mi amiga Sofía, y otra amiguita también que tengo, gente que no es testigo, se ha preocupado más de mí que mis propios hermanos, es testigo que cuando me ven por ahí me dan vuelta la cara, no me saludan. Mire, yo le... Imagínense, yo le... Yo he encontrado mucho apoyo con personas que son de otra religión, y no así de lo... de lo que se supone era mi hermano en la fe. Es que... El pueblo de Dios que íbamos a pasar en un nuevo mundo, íbamos a estar todos unidos. Resulta increíble lo hiperbólico que se puede llegar a ser cuando el testigo de a pie aplica la normativa de la Watchtower, al punto de pasar a llevar otros pasajes bíblicos en esto, como Efesios 6 y 2, en donde se habla de honrar a los padres. En esto no tengo dudas que muchos testigos aún hablan y se relacionan muy a menudo con familiares expulsados, aunque esto claro no sea precisamente lo que la organización recomiende, pero en estos casos queda de manifiesto que el apego y el amor familiar son más fuertes que las reglas de una religión norteamericana. En el caso de Elga, no olvidemos que ella estaba expulsada por apostasía, y como bien lo mencionaba antes, esto según la misma Watchtower, es a lo más bajo y decadente que puede caer un ex testigo de Jehová, y los hijos de Elga, junto a su esposo, al parecer también compartían esta visión radical, al punto de ni siquiera preocuparse de ella en medio de la terrible pandemia del coronavirus. Algo a tener en cuenta es que el poco apoyo que Elga logró encontrar en medio de esta crisis sanitaria fue netamente en sus vecinas del sector, vecinas por cierto, no testigos de Jehová, vecinas mundanas, que en teoría también tendrían que ser destruidas en el Armagedón, a excepción por supuesto que acepten a la Watchtower como la única organización verdadera. Si estuviera delante de tus hijos, de tu esposo, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué quisieras decirles? Ay, yo les... es que he tratado de decirle tantas cosas. Yo es que digo mucho por las redes sociales, cuando salen videos yo los subo, pero ellos, el concepto que tienen de mí, que yo estoy loca, le dicen a todo el mundo, no, mi mamá está mal, mi mamá está mal en la cabeza, está loca, por eso es que sube tanta información hablando de los testigos. Así que, pero a mi mamá, nosotros la perdonamos porque mi mamá como está trastornada en la cabeza, como yo y a psicólogo, ellos saben que voy a psicólogo y psiquiatra por el tema de todo esto que me ha causado el no estar con mis hijos, la violencia transfamiliar que yo sufrí por mucho tiempo, a mí me causó mucho daño. Entonces, yo estoy con tratamiento, pero eso no significa que yo esté loca. Dicen que yo estoy loca, ese es el argumento que dice mi hija. No, si mi mamá está mal de la cabeza, mi mamá no está bien, está loca. Ese rechazo tan grande como que si yo fuera, no sé, yo creo que uno independiente de que yo ya no sea de trigo, yo soy su madre, soy la persona que le dio la vida, pero ellos no toman en cuenta eso. No sé, es un daño psicológico muy grande que a mí me han hecho mis hijos. Elga menciona algo muy fuerte, el que sus hijos la tratan como una persona loca o mentalmente enferma, por el simple hecho de cuestionar a la organización. Pero no es algo que debiera sorprender, ya que la misma Watchtower en la atalaya del 15 de julio del 2011, bajo el artículo Haremos caso de las claras advertencias de Jehová, señala de una manera muy directa que los apóstatas, a quienes también cataloga como falsos maestros, están básicamente mentalmente enfermos. Sí, mentalmente enfermos. Es decir, si cuestionas al cuerpo gobernante o alguna doctrina cambiante de estos, para la misma organización estás mentalmente enfermo. Y como es lógico, el testigo recoge toda la doctrina de las atalayas y las acoge como una verdad de la cual proviene de Jehová, pero interpretada y escrita en los Estados Unidos. Por lo tanto, el que los hijos de Elga la hayan catalogado como una persona loca o mentalmente enferma, concuerda con lo estudiado en la literatura. Jesús pasaba a un segundo plano, nunca, bueno, siempre cuando decían que había que predicar, porque era un mandato de Jesús, pero siempre para ello el esclavo fiel y discreto es más importante que el Hijo de Dios. Entonces yo, eso a mí me parecía chocante, que no le dieran el valor que corresponde al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ahora el tema ese de la conmemoración, de no participar de lo emblema, el decir que los libros eran aplicables solamente a los ungidos, que nosotros no éramos hijos de Dios, que somos amigos de Dios, que al fin del milenio vamos a ser hijos de Dios. Entonces, cosas tan absurdas, a mí no me caían en la cabeza. Siempre tuve esas dudas. Siguiendo con las doctrinas de la organización, los que Elga comenzaría a cuestionar, estaba el asunto posicional entre Jesús y la misma organización. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a principios de los 70, en donde Jesús era presentado bajo a Jehová y sobre el cuerpo gobernante. Pero en 2013, Jesús ni siquiera es incluido en este sistema piramidal. Ahora el cuerpo gobernante aparece inmediatamente bajo a Jehová. A ver, esto no significa que los testigos de Jehová hayan dejado obsoleto a Jesucristo en su doctrina. No, de hecho, este es fundamental para ellos. Pero por otro lado, tenemos a la Biblia diciendo que la salvación viene de la mano conseguir a Cristo, solo a Cristo. Sin embargo, en ningún momento se hace mención a que la salvación viene de la mano conseguir a una organización terrenal liderada por hombres imperfectos. Pero para la Watchtower, el individuo simplemente no puede ser salvo si solo sigue a Cristo, pero niega a la Watchtower. Para ellos, una salvación neta contempla la aceptación de Jehová, Jesús y la organización Watchtower. Además, el que cuestionó el hecho de que los testigos de Abie no comen el pan ni beben el vino cuando celebran la muerte de Cristo. Esto solo lo hace un pequeño grupo autodenominado los 144.000, quienes según ellos tienen ese privilegio al ser llamados por Dios. Quienes tendrían que ir al cielo y quienes son llamados hijos de Dios, mientras que el resto de los testigos de Abie no participan y solo son llamados amigos de Dios. Relativo a esto, podríamos hacer otro video ya que da para mucho. Pero el punto es que Elga simplemente no concebía esta doctrina. Y esto sería uno de los tantos motivos que la llevarían a la expulsión por apostasía. Pero si yo me sentía así de primera, yo decía, ¡Uy Dios mío! Yo le estaría fallando a Jehová. Me sentía como con un temor, con un miedo tan grande que tenía de siquiera mirar el internet. Pero a medida que fui descubriñando, fui descubriendo, dije, ¡No! Yo no estoy malo, o sea, yo estoy descubriendo una verdad. Y me fui atreviendo, me fui atreviendo y fui sacando mi duda de mi mente. Cuando una persona comienza a ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta a como las vio durante gran parte de su vida, sin duda que surgen temores, dudas, incertidumbres. En la Watchtower esto aplica de manera categórica, ya que constantemente se le dice al lector que todo lo externo a la organización no es de fiar, sobre todo lo que cuestione, por más mínimo que sea, a lo establecido por la misma organización. Es por esto que el testigo que decide indagar más allá de lo permitido, de inmediato sentirá temor, duda e incertidumbre. Pensará que le está fallando no solo a la Watchtower, sino que también al creador del cosmos. Y esto es precisamente por lo que decía al principio de este video, al hecho de que la Watchtower simplemente no concibe la idea de una relación de los humanos con Dios sin la propia organización de por medio. Es por ello que un testigo que pasa por alto cierta norma establecida por la Watchtower sentirá que también le está fallando a Jehová. Y esto se da sobre todo al leer material que ponga en tela de juicio a la organización. No tengo nada que ocultar y yo le dije a los ancianos cuando me excusaron la segunda vez, cuando no quisieron pedir carta de apelación, claro. Yo le dije, esto yo lo voy a hacer público, esto yo lo voy a denunciar y yo se lo dije a ellos. Y ellos, sí, hoy sí. ¿Cómo quisiera que esto saliera a la luz pública? ¿Por qué? Para que se den cuenta que yo estaba diciendo una mentira. Y hoy de aquí, Elga, yo te felicito, te admiro y te quiero muchísimo por ser una gran valiente, por conservar aún la ecuanimidad, yo me hubiera vuelto loca, Elga. Yo sí me hubiera vuelto loca. De que mis hijos no me hayan dado la espalda, que no me atiendan, que no me quieran, ¿no? Solamente porque una organización religiosa se lo pide. Eso no es así, y eso tiene que ser expuesto públicamente, y de aquí en adelante, Elga, tú y yo, yo te reafirmo mi amor, mi cariño y mi amistad, ¿ya? Porque personas como tú lo merecen en toda regla. Sin duda que me uno a las palabras de Janet. Creo que Elga fue extremadamente valiente al dar ese paso tan importante de sacarse la venda de los ojos. Es algo que ella perfectamente pudo haber omitido, porque si lo hacía, sabía que perdería no solo las amistades de la congregación, sino que también los vínculos con su esposo y sus hijos. Sin embargo, cuando se trata de asuntos de conciencia, una de las peores cosas que como individuos podemos hacer es reprimirnos. Elga fue valiente, pero al sufrimiento de vivir un abandono por parte de sus hijos, sin duda que la angustiaba. La situación económica de ella no era buena, y al ser adulto mayor no era nada de fácil encontrar trabajo. Sin embargo, ella para sostenerse confeccionaba ropa, peluches, entre otros, y eran sus vecinos mundanos los que solían acompañarla. Recordemos que ella también pierde a su madre, lo que hacía el panorama emocional aún más complicado, llevándola a someterse a tratamientos. Uno de los aspectos más fuertes es que sus hijos testigos, quienes vivían a un par de cuadras de distancia, simplemente no la visitaban, no se preocupaban. Y yo te agradezco inmensamente, querida mamita, un gran beso, un gran abrazo. En estos tiempos, ¿quién te está mirando por ahí? ¿Quién te estás acompañando en estos días de cuarentena en Chile? Estoy solita en mi casa, sola. Pero sí, mi hermana de Concepción me llama constantemente, todos los días. Mi amiga Sofía también, mis vecinas están pendientes. Así que, y lo mejor es que tengo a Dios en mi corazón y a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que es mi compañía más grande. Los meses posteriores a esta entrevista, la cual fue realizada a mediados del 2020, fueron pasando. Y a principios de este año 2021, les detectado un cáncer, el cual se encontraba bastante avanzado. Y en una de las tantas visitas al hospital, Elga lamentablemente se contagia de COVID-19. Situación que para ella fue fatal. Y el día 30 de marzo del 2021, ella fallece. Elga muere en completa soledad. En donde no solo antes de fallecer sufrió el desprecio de su esposo e hijos, sino que además de toda una comunidad religiosa. Ella falleció amando a Jehová y amando a Jesús, pero cuestionando a una organización norteamericana a la cual dedicó 30 años de su vida. El gran mensaje que nos deja Elga es al de ser valientes, es a no temer al hombre. Y estoy completamente seguro que su historia tendrá muchas repercusiones. Es imposible no pensar en otras Elgas Freires en otras partes del mundo, viviendo una situación similar. Lamentablemente, el caso de Elga se masificó y fue conocido posterior a su muerte. Y la gran tarea que se puede sacar de esto, es a evitar que esto vuelva a ocurrir. Es por ello que el caso fue llevado a una radio local de Cabrero, donde fue presentado y expuesto. Además, las redes sociales también han jugado un gran papel en difundir y hacer un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. No es digno que un ser humano de edad avanzada, sea víctima de ostracismo por parte de su ex religión. No es digno que hijos, quienes supuestamente predican el amor, no lo pongan en práctica con su propia madre. No es digno morir abandonado. Descansa en paz, querida Elga. Descansa en paz, querida Elga. Descansa en paz